Hola amigos de Youtube en esta ocasión les traigo una excelente noticia para los fans de Black Clover. Antes de comenzar si deseas enterarte de esta y más noticias no solo de este anime sino de muchos más, suscríbete a este canal y activa la campanita para que de esa manera no te pierdas de ninguna noticia. Dicho esto comencemos. Se publicó un vídeo especial para conmemorar el séptimo aniversario, del manga de Black Clover, escrito e ilustrado por Yukitabata. En ese vídeo podemos ver pocos segundos de la película, cabe resaltar que como dije en el anterior vídeo la película se estrenará en el próximo año. Recordar que para poder verlo fuera de Japón tendremos que esperar a que la película llegue a otros países como está pasando con Sao, u otras películas, o esperar a que salga su Blu-ray. Seis meses después o a veces menos, en ese momento se podrá ver en páginas de anime como Funimation o Crunchyroll que ahora se están uniendo. Como siempre el link del trailer estará en la descripción. Bueno amigos esa ha sido la noticia, si les gustó el vídeo les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal eso me ayudaría muchísimo. Soy Killef666 y nos, vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.